Hola chicos y bienvenidos al vídeo de hoy Como dije en el vídeo anterior, si llegábamos a 4.500 likes iba a subir un vídeo de todas mis compras en Londres el jueves ¿Por qué no lo he subido el jueves y lo estoy subiendo hoy? Pues porque me puse un poco malo de la garganta, de la nariz y todo No sé si se me notará en la voz, pero esperemos que no Así que que me puse malo y no lo pude hacer También quería poner mis compras en el mismo vídeo Pero si no se habría quedado muy largo Y por eso he decidido dividirlo en dos partes Hoy lo que vamos a hacer es enseñar mis compras en Londres Más alguna última compra que os pueda interesar a muchos de vosotros También dije en el vídeo anterior que habría una sorpresita en este Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo Porque no se va a saber cuándo voy a enseñar esa sorpresita para todos vosotros Así que quédate También recordar que os estoy haciendo un sorteo de unas DC Como las que tenemos aquí y aquí Obviamente de otros colores que son las Blue Tint y las Beluga Así que a los 200.000 suscriptores daré el ganador por Instagram Y los requisitos son súper fáciles Suscribirse a mi canal, dar like a este vídeo y al resto de los vídeos O sea, los que vosotros queráis y los que vaya subiendo Y seguirme en Instagram Y ya quedan muy poquitos para los 200.000 Así que si compartís el canal podemos llegar antes Y también si me dejas un like, así, fácil, así Like, como aquí, aquí, aquí Like, ¿sabes? O aquí, like O aquí abajo, que me lo dejas tú Vamos a dejar de hacer el zoom normal Vamos a dejar de hacer el zoom normal Y bueno chicos, lo primero que os voy a traer por aquí Aquí es una coseta que no la conocéis mucho en la marca ¿Vale? Que la marca se llama Patagonia ¿Vale? Cabiseta negra Y por detrás tenemos el logo de Patagonia en grande ¿Vale? Yo me la probé, no sé Y me la vi cómoda O sea, el material está bastante bien Joder Y para 30 pagos digo Me la llevo Si es que aparte Por detrás está súper guapa Como veis tenemos ahí el loguito No sé Y me gustó Aquí llevamos los calcetines Dove White Que los he subido en última foto de Instagram Por cierto, también ahora mismo que estás viendo el vídeo Sí, sí, acabo de publicar foto en Instagram Así que cuando termines de ver este vídeo Si te metes a mi Instagram Le dejas like a mi última foto Que sé que te va a gustar Aquí tenemos las rayas típicas de Off-White Y aquí tenemos escrito Off-White Luego aquí también pone Off-White y tal Me costaron 60 pavos Y diréis 60 pavos unos calcetines Pagas marca Pagas tal O sea, a mí me parecen súper cómodos O sea, son súper gorditos ¿Vale? Tampoco sin llegar a ser tan gordos Para que te molesten una zapatilla Pero yo qué sé O sea, yo me los probé Y dije En plan, cuando ya me los compré Yo me los probé Y dije Hostias, qué cómodos son Al igual que los calabasas Que me parecen súper cómodos Estos también Son súper cómodos Y joder, para 60 euros Una vez de vez en cuando Para un outfit guapo Unos calcetines Es de las cosas más importantes Así que Aquí los tenemos Ahora os voy a enseñar Mis dos últimas compras Que no las he hecho en Londres Las he hecho en Bump ¿Vale? Que muchos ya la conoceréis Es una aplicación actualmente Solo de iOS Es la putada Dentro de muy poquito La van a sacar para Android Así que yo os avisaré En algún vídeo O mismamente por Instagram Que ya está disponible Así que la gente que tiene iOS O sea, iPhone iPad Os podéis meter abajo En la descripción Y descargaros Las que es totalmente gratuita En la que podéis comprar En la que podéis vender Y es súper fiable Obviamente Tenéis que tener cuidado Yo ya hice un vídeo Explicando A qué gente comprar Qué es recomendable comprar A la gente Que tiene reseñas Que tiene cosas vendidas Y ese tipo de cosas Así que os voy a enseñar Dos cositas Que tenía muchas ganas De tener Una cosa es un box logo De Supreme nuevo Y también una cosita de Vape Ya que en Selfridge Quería ir a comprarme Una cosita de Vape Pero lo que buscaba Era una camiseta Por la época y tal Que llega el calor Y no había ninguna Se habían comprado todas O sea, yo le pregunté Al que me dijo Que se habían comprado todas En nada Así que, pues bueno Tuve que recurrir a Bump También en este vídeo Lo que quiero enseñaros Es como a comprar En Vape Así que aquí vais a estar Viendo el clip Cuando yo le compro Al chico en Vape Pues siempre tener El Paypal vinculado E incluso a la persona Que tú le compras Siempre que sea por Vape Para que tengáis Esa protección Ya que en el caso De que os timen Tenéis una protección de Vape Y una protección de Paypal Así que os recomiendo Siempre pagar A una persona Que tiene el Paypal Puesto en la aplicación En caso de algún timo Que no suele ser muy frecuente Pero siempre hay En este tipo de aplicaciones Así que lo primero Que vamos a enseñar por aquí Es una camiseta Vape que me compré Vale que es la que vais A estar viendo En el clip Que os estoy enseñando Ahora mismo Que es esta camiseta Que tenemos por aquí Tenemos aquí El clásico monito De Vape Y aquí arriba pone Vape Un color negro Está bastante bien O sea luego Y aquí tenemos El detalle en la manga Del logo de Vape En Vape os recomiendo Siempre coger una talla más De la que utilicéis En camiseta Y en su edad La creo que también Ya que yo me he cogido Una XL Ya que una L Leí que no me valdría Porque una L es una M Una XL es una L Una 2XL es una XL Así que para que la gente Que se quiera comprar Algo de Vape Pues siempre Si tenéis una L En todo Pues coger una XL Y luego tenemos esto Por aquí Que la verdad Es una cosa preciosa Vale El Vox logo CDG De Contes Garzons De la temporada pasada En camiseta Blanco La putada La putada De esto Vale Que es una talla L Y yo necesito Y yo necesito una XL Y no me vale No me vale Me la he probado Y me queda justa Me queda Aquí parece grande Pero me queda justa Pero lo bueno Es que ya la he vendido A un amigo mío Y me he comprado una XL Y me tiene que llegar La semana que viene Así que por una parte Estoy cabreado Porque coño Me tardó una semana En llegar Y tenía muchas ganas De tenerla De estrenarla Y de hacerme fotos con ella Y resulta que me queda Enana O sea Es una L Pero talla como una M Y yo necesito la XL Que talla como una L Que es lo que yo suelo utilizar Así que Va igual que Vape Este tipo de camisetas Por si os interesa Comprarla O sea A mi me encanta La camiseta de Vape Me costó unos 110 euros Con el envío y tal Y esta camiseta Ya me costó un poco más cara Esta me ha costado 280 euros Por lo cual Ya la he vendido A un amigo mío Por el mismo precio Para yo Por el mismo precio Comprarme la XL Que cuando me llegue La veréis en un vídeo Porque quiero estrenarla Ya de ya Y en fotos Y de todo Así que La tenemos por aquí Y es preciosa Como dije antes Será recomendable quedarse Hasta el final del vídeo Y el valiente Que ha quedado hasta ahora Va a tener la opción De llevarse una cosita de esta La gente que haya adelantado el vídeo Sois unos cabrones Pero os quiero En este vídeo Vamos a sortear una bolsa de Supreme Muy bonita Plástico Material perfecto No hombre No vamos a hacer esa putada En este vídeo Voy a sortear una camiseta Que a mucha gente Le gustó Cuando salió Vale Es la que tenemos por aquí No la estáis viendo Porque la estoy colocando Porque esto es una mierda Y se ha doblado Vale Voy a sortear La camiseta Que tenemos por aquí Vale La Nick Lake T De color blanco La putada Vale Es que es una talla M Por lo cual A la persona que le toque Vale Si es una M Te la quieres quedar Perfecto Pero si es una M Pues puedes venderla Y comprarte con ese dinero Pues algo que tú quieras O de su primo O lo que sea Pero bueno Es una M Tampoco es tan pequeña Va tirando a la L Porque la L en esta season Es un poco grande Pero bueno O sea La tenemos aquí Está totalmente sin usar O sea Está abierta Porque quería sacarla Y tal Pero está totalmente Sin usar A ver si puedo Enfocar esto Aquí tenéis el loguito Vale Para que veáis Y no sé Quería haceros un detallito Y como dije En un vídeo anterior Que lo tendréis aquí Voy a sortear Una o dos camisetas Porque me voy a ir a Londres Y voy a comprar Alguna cosita Para vosotros Y para sortearla Y por eso Os aviso En este vídeo Para sortear una camiseta Que compraría ahí Pues mira Y no la compré ahí Porque Presidente De Valle era un atraco Carísimo Así que yo me las he apañado He movido ahí hilitos Y la traigo para todos vosotros Luego compré esta que hice En palas Vale Que es una especie de bomber Que vais a estar viendo Que es como un color Rosado Pero como estáis viendo Tiene como reflejos Depende de la luz Que le dé Brilla O sea Y tiene como diferentes Tonalidades de color Me moló un huevo Había tres colores Este Azul oscuro Y verde A mi me gustó bastante este Y lo que mola bastante Es que esto se quita O sea Se quita aquí lo de palas O sea A ver Un poco estúpido Porque no hay recambios Si me hubiese comprado otras Otra igual Pero de otro color Me lo podía poner en recambio Y ponerme una verde Una azul Pero bueno Como no lo hice Porque varía un pastón Pues me compré esta Queda algo tal que así Como veis O sea No es una bomber Súper grande y tal Pero no sé A mi me gusta Aparte Es bastante cómoda Y no sé Me encantó el color Cuando refleja Que cambia estos colores O sea Se va tirando Un blanco Dorado Rosado Mola un huevo Y no sé A mi me gustó Me costó creo que 200 euros Creo aproximadamente Haciendo el cambio De libra a euro Pero bueno A mi me gusta Sé que no es temporada Para comprarse chaquetas Porque empieza el verano Pero bueno Me gustó Y me la compré Y a tomar por culo todo ya En mi vídeo del drop De Supreme Que si no lo habéis visto Os metéis al canal Y lo tenéis Que está De los últimos vídeos Compré en el drop Una bandana De color azul Así clarito Y no me convencía Cuando la traje a Madrid Porque no sabía con qué combinar ese color Así que decidí venderla Y me he comprado La misma Pero de color rojo Que a mi me gusta mucho más Había azul Rojo Y negro Y el negro Creo que mola más Pero no lo sé O sea Tengo tantas cosas negras Que dije Mira Para cambiar una vez Pues no me molesta Coger una cosa roja Aquí pone Supreme Tal Y no sé Está bastante bien Es bastante cómoda Es bastante finita Pero a la vez que te abriga Es muy rara Y la verdad que me la pongo bastante últimamente Obviamente cuando me pega Porque si no Al ser rojo No me suele pegar con todo Pero a mi me gusta A mi me gusta muchísimo Y de lo que me gustaba Tuve que comprarme la roja Porque la azul me gustaba Pero no sabía con qué combinarlo Así que Lo tenemos aquí Y joder Tuve suerte Tuve suerte Luego tenemos una completa de off-white Que lo tenemos aquí Camiseta Es muy básico Pone off-white 2018 Veo que no se enfoca Pero bueno Yo os lo leo Y por detrás Os va a gustar mucho más Es como el logo de off-white Pero de una manera Como si fuese un dibujo Y la verdad que mola Un cojón y medio O sea Me encanta esta camiseta Es una 2XL Es enorme Pero bueno Me la probé Como visteis en el vídeo anterior Y me quedó bastante bien Así que dije Me la compro Me la compro Aparte es de las nuevas Que han sacado Y dije Voy a esta tienda Que puede que haya Fui Quedaba una S Y una 2XL Me probé una 2XL Porque el chico que me atendió Me dijo que me iba a quedar bien Porque tallaban de manera diferente Porque yo cuando me dijo 2XL Dije Eso a mi me queda enorme Pero no Me quedaba perfecta Y aquí la tenemos O sea De los cops más guapos Que he hecho En Londres Y me encanta Decir que la bandana Me costó No me acuerdo O sea Creo que fueron 230 euros ¿Vale? Y la camiseta Me costó 250 euros Así que chicos El vídeo acaba por aquí Espero que os haya gustado Mis compras De Londres Y mis últimas compras Os recomiendo Que descarguéis Boom Que es una aplicación Que yo utilizo siempre Para comparar precios Para ver Proxys Para ver Diferentes cosas Y yo también estoy vendiendo Cosas por ahí Así que si no me sigues Os dejaré aquí mi nombre O donde quiera yo Poner mi nombre Para que me sigáis Y si llegamos a mis seguidores Tal vez puede que hable con ellos Para hacer algún sorteito con vosotros O mismamente Me apaño yo Y lo hago yo Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo Suscríbete si no estás Y ponme en los comentarios Cual es tu cosa favorita De las últimas compras Que he hecho O sea La camiseta de boclo La de off-white La bandana Los calcetines Lo que sea Coméntamelo Y os dejaré like E intentaré responder A casi todos Los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Chau